¿Qué hay ahí abajo ahorita, caballeros? Hay un grupito que se pone ahí a estar... ¿Hay en las gradas? ¿Hay alguien en el llegador? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Vamos a ir a ver qué hay. ¿Está bien? Sí, hombre. Hasta música en vivo vamos a tener, pues. Seguimos caminando, señores. Sí, ya viene, ya viene. Ahorita se puede sentir el ambiente. Vean, vean, vean. Ahora sí, llegamos al monumento de las 100 gradas, señores. ¡Uuuh, esto está bueno, señores! Hay musicón. Y el que busca de mi hijo se ve en vento, hay musicón y nariz. ¡Qué me vas a dar! ¡Gracias! ¡Nos, vean, yo para que me quiero mudar, aquí siempre hay alegría! Hay musicón y nariz. Hay musicón y nariz, hay musicón y nariz. Aplausos aquí para los judíos, ahí estamos de la tarde vea, saben que por acá está la chachona, los saleres berlinenses en el bailarín vea, ya saben que este viejito en el bailarín vea, ahí estamos vea, están con todo, gracias. Hay que seguirlo, hay que seguirlo. Hay que seguirlo, hay que seguir cantando a mi burrito. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Un burrito de la vida que siempre al colegio en la veinticuatro. Feliz Aguirre, bailamos, bailamos. ¡Gracias! ¡Aplausos aquí para los amigos! Ahí estamos en la tarde, saben que por acá está la chachona Los Saleres Berlineros en el Bainarín Ya saben que este viejito en el Bainarín, ahí estamos ¡Están con todo! ¡Gracias! 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 Ahora sí, después de ese movimiento de cadera sexy Ahora sí, ya llegamos aquí al monumento de las 100 gradas